¿Sabías que la literatura es uno de los principales instrumentos de defensa frente a la manipulación mediática típica de la sociedad actual y también un instrumento para defendernos de esa homogenización de pensamiento que nos quiere personas en serie sin pensamiento crítico? Si quieres saber más sobre esto, te esperamos el próximo 27 de noviembre en la Noche Europea de los Investigadores.